La risa me quedó, se está riendo de mí Me dice que yo estoy loco, pero se está riendo de un momento Porque el loco es de reír, lo que le pasa es que me gusta Y esta risa me quedó, se está riendo de mí Me dice que yo estoy loco, pero se está riendo de un momento Porque de mí no puede reír, lo que le pasa es que me gusta Porque de un canto baile, lo toco un poco, pero se está riendo de un momento Vamos a reír un poco, pero que vamos, vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Y tú quieres reír, ríe, ríe, payaso Vamos a reír un poco Esta risa yo te digo, no es de loco Vamos a reír un poco Loco, loco, que loco, loco Vamos a reír un poco El sapo te canta, el siri y loco Vamos a reír un poco Esta risa yo te canta, todo el mundo está loco Vamos a reír un poco Loco, 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 que loco, loco A la venezoliche Lleva Por desierto en la boca A la venezoliche Repeta, respeta Apo, eh Ra, 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 ra Lleva Boca Ríe, que ríe ya Lleva En la rupa Toma, vamos, baila ya Anda, camina, camina, camina y ríe Vamos a reír un poco Te estoy diciendo que cambie la cara de seriedad Vamos a reír un poco Pero que ríe Vamos a reír un poco El sapo te canta, el siri y loco Vamos a reír un poco En la rupa toma todo punto ragoso Vamos a reír un poco Baila, baila, que baila, baila Vamos a reír un poco Que tu sonrisa a nadie le molesta Vamos a reír un poco Loco, 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 loco Llegó la hora del piano Directamente del pro El pianista El profesor Joe Torres Camina Respeta, respeta Rata, 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 rata Lleva Sabor Hay, hay que hacer pa' esto, pa' guarachar Todo el mundo hace pa' esto Lleva Hay, en el tipal Directamente de la Mercedes Mira, bolera Quiero La vida Ahí Vamos a reírnos ya Respeta, respeta De nuevo Nada de eso Vamos a reírnos ya Vamos a reír un poco 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 Vamos a reír con el chiñoco Vamos a reír un poco A mí me parece que todo el mundo está loco Vamos a reír un poco Ríe, 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 ríe Vamos a reír un poco Que yo te digo que vamos todos Vamos a reír un poco En la ruta En la ruta Todo el mundo está loco Vamos a reír un poco Que el sapo te canta el chiñoco Vamos a reír un poco Loco, loco Que loco, loco Que loco, loco Venga Se abre la boca Vamos a reír un poco ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Respeta! Respeta, respeta Respeta, respeta